Vale, hola a todos, aquí Fenis32SPG con un nuevo vídeo y en esta ocasión un nuevo capítulo de Pokémon Uranium. Vale, en el anterior capítulo conseguimos derrotar al líder del gimnasio, así que vamos a continuar con esto. Vale, no sé quién es el siguiente líder, pero como C12 y el Brocas, pienso que van a ser parte del equipo definitivo, pues podría querer que ganasen algo más de level, así que como C12 es un poco más rápido, voy a poner a seduosa de primeras. Tienes un buen día, ¿qué te más harías? ¿Qué te más harías? Oh. Ejeje, supose que te encontraría, te sigues creyendo la gran cosa porque tienes al mejor inicial, seguro intentaste vencer al líder del gimnasio, te aplastó. ¿Qué dices? Ganaste no puede ser Se supone que la vencería primero, ¿no es justo? Bueno, no importa, porque Cuando te derrote Demostraré que soy más fuerte que tú Y que la herida de gimnasio No es Es ganar solo porque tu inicial tiene la ventaja Viva el teo de desafía Vaya, él ya tiene A la primera evolución De Sousa Vale No estamos en La mejor de las posiciones aquí Voy a Hacer este cambio 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 Vale. Con viento férico creo que no tengo tanto las de ganar. Eso es, falla los ataques. Así... ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Repelente. Sal de mi camino. Atleta Branton te desafía. Oh, ya tenemos viento cérico. Perfecto, será más fácil. Podemos palmar. Menos mal, le atacó solo dos veces, pero no sé si de esta solo... Vale, no quiero demorar, así que momento de sacar a un sacrificio. Vale, 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 vale. Vale, vale. Le había sacado a él porque pensé que yo sería más rápido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale. Entonces con poción yo creo que me puede servir. ¿Qué es eso? ¿Y baldoza para el eléctrico? ¡Corre, corre, corre! ¿Qué es eso? 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 No. No, no. Ya quizás sea lo mejor. Vale. A ver qué tal ahora me dañazo. ¡Eh! ¡Los otros tipos también son buenos! Necesito un más porcón de tipo agua. Si encuentras muy pichado durante tu viaje, ¿me desvizas por el Poké Pop? Ok. ¡Súper poti! ¡Está más! ¡En mí podemos ir con las entrenadoras! Porque es perca de geotrullis que desafía. ¡Oh, ok! A ver, tengo bien toférico, pero. Y me pico tofú. Y eso me necesita bastante. Y yo no le quito suficiente. Así que. ¡Oh, golpe crítico! Gracias. Gracias, eso ayudará. ¡Chip, mon! ¡H$%&! T- Ya teBobo en talga, te creerlo, tudo. ¡Ah! Reservo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, bien! Bueno, bueno, también no solo los pasos de agua ¡Uff! Me sale malları voy a volver a curar ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! tenos una batalla por favor ten esto y dale un buen uso nos da la caña vieja ok lo cierto es que teniendo el inicio de agua poco pokémon de agua vamos a capturar pero bueno por qué no me acompañas al laboratorio tenemos tantas cosas de que hablar antes que nada quería felicitarte por obtener tu primera medalla de gimnasio creo que es una genial idea tomar el reto de los gimnasios de tandor quién sabe cuántos paisajes verás y cuántos nuevos tipos de pokémon te encontrarás por el camino si estás pensando en conseguir las ocho medallas el siguiente gimnasio se encuentra en pueblo barullo al este ahora que tienes con el perro caseras capaz de destruir esas rocas que bloquean el camino pero no es por eso que te traje hasta aquí dime cómo vas con tu pokédex es importante para mi investigación sobre los tipos de pokémon que le intentes llenar lo más que puedas así que has visto 17 porque me has capturado 8 de ellos espero que sigas coleccionando pokémon y llenando todo tu pokédex si atrapas cierto número de pokémon estoy seguro de que puede encontrar una forma de recompensarte por ello ten esto sin duda te ayudará con eso la peor cosa es cuando ves a un nuevo pokémon y vas a atraparlo pero te das cuenta de que te quedaste sin pokeball esto debería ayudarte con eso hay muchas más especies pokémon por descubrir en thunder muy de suerte en tu aventura zenis vale creo que esta es la casa del protagonista ahora cariño porque no tomas un descanso de la aventura sabes todo está muy tranquilo sin ti me uní a clases de nadal aeróbico con todos los martes ¿cuántos años tiene señora para poder hacer ese tipo de prácticas? lo siento era por aquí si mal no recuerdo no sé si por aquí aparecía algún pokémon que me interesase ¿qué ruta era? porque no estoy seguro este no es uno que me interese vale pueblo moqui y esto es ruta 3 vía marina por aquí sé que es más fácil que te salgan manquis o eso tengo entendido pero no sé si por aquí también aparecían los no sé si se llama pajar o pajai que es algo que me interesa hey tus padres son muy exigentes déjame hablarte sobre mi papá y para eso tenemos que enfrentarnos en un combate domingueras a una por dos bueno parece que a nivel 10 no sabe ataques de algo así que nuestra respuesta a esto es sacar a el brocas que hayamos sido más rápidos bueno es una rana gorda pero aún así nosotros somos una roca con acero encima no voy a gastar otro golpe de cabeza para tan poca vida no voy a gastar otro golpe de cabeza para tan poca vida no voy a gastar otro golpe de cabeza para tan poca vida es mor vale 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 Y siempre me llama por mi nombre. Oh, ganaste. Giga Drenado. Me pregunto si lo podrá aprender nuestro amigo el bicho. Pero es que quiero comprar para ver si a lo mejor salen los pájaros esos. De momento Outens, así que de momento no están saliendo. Lotach. De momento Mankey, Outen y Lotach. Ah, y el S.M.O.R. A lo mejor no aparecen todavía por aquí. No estoy seguro. A lo mejor es más hacia la Ruta 4 y esto es la 3. No sé. No sé si es. Me voy a emitir un Pokémon para tener con quien jugar. Por toque, pero esta pesaldoza a lo mejor ya tiene... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!